Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden corregir el error de inicialización 4 de ROLAX. Entonces, lo primero que debe hacer aquí si está ejecutando programas antivirus de terceros como Caspersky, Macafé Abast u otros intentan deshabilitarlos y ejecutar el juego y, si el problema persiste, debe ir al firewall de Windows Defender y también apagar. Windows Defender aquí presionando esto y esto y luego, una vez que esté en esta ventana, básicamente debe incluirlo en la lista blanca. ROLAX en su Firewall Defender, por lo que debe presionar Permitir una aplicación o función para el firewall y luego debe encontrar ROLAX y Si hay ROLAX con estas dos marcas de verificación, puede continuar, pero si no hay ROLAX aquí, debe hacerlo. Presione Cambiar la configuración, permita que otra aplicación navegue, luego debe ir a su disco. Luego, generalmente está en los archivos de programa x86 y luego necesita encontrar las versiones de ROLAX y luego agregar este iniciador aquí y presionar Agregar y luego debe ver si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí es simplemente si está ejecutando básicamente un reproductor de ROLAX, puede descargar un ROLAX de Microsoft Store simplemente vaya a Microsoft Store. Y luego, como puede ver aquí, debemos esperar unos segundos y luego debe buscar ROLAX e instalar ROLAX desde la tienda de Microsoft y luego debe ver si el problema persiste o no. Y si el problema básicamente persiste otra cosa que lo que puede hacer aquí es reinstalar e instalar ROLAX nuevamente y para hacerlo solo necesita cerrar completamente el reproductor ROLAX y luego debe escribir aquí Windows Ejecutar o simplemente presionar Windows y la tecla I. Luego aquí debe escribir el porcentaje de registro y luego debes presionar OK y luego debes buscar UM. Aquí en Aplata, debe presionar luego local y luego buscar la carpeta ROLAX aquí y eliminar esta carpeta. Y después de eliminar la carpeta, debe ir a las aplicaciones instaladas. Y luego debes buscar ROLAX aquí. Y necesita desinstalar ROLAX aquí y si desea instalarlo simplemente necesita abrir su navegador y luego. Básicamente debe ejecutar cualquier juego que desee en el navegador y luego recibirá el mensaje de que puede instalar el juego y puede instalarlo y luego debe ver si el problema persiste o no. Pero si aplica estos arreglos básicos, el problema debería solucionarse correctamente. Así que eso es todo y si lo ayudo, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más tomas. Adiós.